Y entre esta noche y mañana viernes veremos nuevamente el paso de una tormenta primaveral. ¿Qué es lo que está pasando Gastón? ¿Nos sigues trayendo lluvias? ¿Malas noticias? Bueno, lo número uno no pasa por mí, son simplemente fenómenos que llegan aquí a nuestro país, así que son tormentas primaverales como cualquier otra que va a traer nuevamente acumulación de nieve en nuestras montañas y acumulación de lluvia hacia la porción este de nuestro estado. Primero comencemos con las condiciones actuales. Si podemos observar en la UNICAM, lo único que estamos observando es una ligera capa de nube hacia el este de nuestra ciudad. Sin embargo, entre esta noche y mañana vamos a tener una muy buena posibilidad de lluvias aquí sobre nuestra ciudad, así que es muy recomendable que tenga una sombrilla al alcance mañana antes de dirigirse a su trabajo. Por el momento simplemente nubosidad, como hemos mencionado, 50 grados sobre nuestra área y la pregunta es, ¿dónde se encuentra este sistema que ha estado generando bastante inestabilidad y que lo va a continuar haciendo inclusive mañana y parte de este fin de semana porque realmente es una tormenta bastante amplia? Si la podemos observar, se encuentra sobre la porción del suroeste del país, a diferencia de esta tarde que se encontraba sobre California, ya se ha retirado más próxima hacia el estado de Arizona y lentamente se va a aproximar hacia nuestro estado entre esta noche y mañana. Es por eso que es ahí donde vamos a tener la mejor posibilidad de lluvia. En la imagen satelital no solo vemos el mal tiempo, con énfasis en Nuevo México y parte de Texas, sino además sobre nuestro estado y toda la porción del suroeste de nuestro país. Actualmente, el sistema no solo ha traído lluvias hacia la porción sur de nuestro estado, parte de Trinidad, Pueblo, La Junta, La Mar, esas regiones, sino nada más ha estado desarrollando actividad de lluvias, nevadas y combinación de esto sobre esta región, principalmente sobre el interestatal 70 entre la porción de Aspen y parte de nuestra ciudad, más que todo sobre regiones de por encima de los 9.000 pies de altura, ya para las porciones de menor elevación pudiéramos ver simplemente actividad de nevadas. Lo que estamos monitoreando a esta hora de la noche es esta tormenta, particularmente esta tormenta que se está dirigiendo hacia la porción de Colorado Springs. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, años anteriores esta región han sufrido incendios y debido a esa marca que ha dejado esos incendios, posiblemente este núcleo de tormentas pudieran generar una pequeña inundación. Es por eso que el Centro Nacional del Tiempo ya ha emitido una advertencia hacia el Condado del Paso y que tengan mucha precaución. En cuanto a la acumulación de lluvia, pudiéramos registrar mañana más que todo la acumulación hacia el norte de nuestro estado, donde actualmente se encuentra ya inundado, lamentablemente, el río South Platte. Y mañana pudiéramos ver un promedio de una pulgada a media pulgada. Así que suena poco, pero en realidad es bastante lluvia y es por eso que las áreas en color verde son los avisos de inundaciones que ya básicamente están indicando que ya se registró alguna inundación o la inundación básicamente es inminente y esta es la advertencia hacia el Condado del Paso. Así que estas inclusive son imágenes que nos llegaron esta tarde del río South Platte, no muy cercano de nuestra ciudad, inclusive está muy cercano hacia la porción del centro de nuestra ciudad y lo que estamos viendo es básicamente que el río se ha desbordado. Este escenario como el que está observando en pantalla se ha registrado en muchas partes a través del río South Platte, como es el caso de la altura de Balzac, parte de Morgan, parte de Grilly. Y mañana, con el ingreso de esta tormenta, esta posibilidad de inundaciones va a incrementar. Por un lado, las lluvias. Por el otro lado, las nevadas. Estas regiones hacia la porción sur de nuestras montañas pudieran ver nuevamente actividades de tormentas. Es por eso que solamente se ha emitido una advertencia de tormenta invernal, es decir que la acumulación va a ser poca a diferencia de días anteriores. Para esta noche, 42 grados hacia la porción de Colorado Springs, Fort Connington, 45, al igual que nuestra ciudad, pero nosotros con posibilidad de lluvias. Mañana, durante la mañana, va a ser la mejor posibilidad, pero hacia la tarde, tampoco la vamos a estar descartando. La posibilidad, en realidad, va a disminuir a medida que toda esa banda de tormenta lentamente se retira hacia la porción de Kansas, parte de Nebraska. Y a partir de este fin de semana, vamos a tener nuevamente posibilidad de tormenta. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Esto es todo por mi parte. Ya regresamos con más de Noticias Univisión Colorado.